El IBEX y el resto de bolsas europeas suben entre un 1,5% y un 2,5% este lunes en medio de las medidas de desescalada del confinamiento. En España los niños han empezado a salir a la calle y el presidente del gobierno ha anunciado que las cosas se relajarán aún más a partir del 2 de mayo. Italia prevé retomar la construcción y la industria el 4 de mayo. Poco a poco los países quieren volver a la situación anterior al coronavirus y esto las bolsas lo reciben con alegría porque esto puede suponer que la economía también volverá antes a la normalidad. Todo esto en medio de una semana que va a estar cargadísima de acontecimientos. A partir de mañana comenzarán a publicarse los resultados de los bancos del IBEX 35, también las cuentas de otras muchas empresas como por ejemplo de las principales energéticas. Además va a haber reuniones de los bancos centrales. El Banco de Japón ya ha dado a conocer hoy que hará compras ilimitadas de deuda pública en respuesta al COVID-19. El miércoles se darán a conocer las decisiones de la Reserva Federal y el jueves hablará el Banco Central Europeo. También habrá muchos datos macroeconómicos a lo largo de estas jornadas. Se va a publicar el PIB de España y también la encuesta de población activa que conoceremos mañana. Igualmente conoceremos el PIB de la zona euro y de Estados Unidos, además de la tasa de paro en Alemania o los PMI, manufactureros y servicios en China. Todos estos datos arrujarán luz sobre el daño económico que está causando el virus. En cuanto al petróleo, retoman las caídas en esta primera jornada de la semana. El West Texas se deja un 15% y está cotizando claramente por debajo de los 15 dólares. Boris Johnson ha regresado al trabajo después de pasar el coronavirus y ha dicho que es un momento de máximo riesgo y que todavía no hay fecha para relajar las medidas. Los futuros estadounidenses están subiendo a estas horas entre un 0,7 y un 1%. Recuerden que el viernes cierran las bolsas europeas por el festivo del Día del Trabajo. Wall Street abrirá con normalidad.